En este ejercicio nos piden hallar la proyección de este punto sobre este plano Muy bien, yo ya tengo preparado mi dibujito, para mí el punto es este P y lo que yo voy a buscar ahora para hacer esa proyección es un punto perteneciente al plano, cuya ecuación me da, ¿por qué? Fíjense, yo a este punto lo voy a llamar P0 La proyección de P sobre el plano es, siguiendo una perpendicular la sombra que proyecta este punto sobre el plano O sea, yo voy a ir por una normal al plano que pase por este punto y voy a llegar acá a P' P' que pertenece al plano P Esto debe formar un ángulo de 90 grados con el plano y con cualquier vector del plano Y este es el otro vector que voy a usar Este plano P0P' está incluido en el plano Todos sus puntos, por así decirlo, pertenecen al plano O todos los puntos de este segmento, porque estos vectores son libres, pero no importa Imagínenselo pegadito al plano Muy bien, de ahí voy a tener que sacar, de alguna manera, las coordenadas del punto P' A ver Yo voy a utilizar este vector verde, acá, para proyectarlo de alguna manera Y yo no conozco este, no puedo hacer como en el ejercicio anterior la proyección sobre el plano Lo que yo tengo del plano es el vector normal Fíjense, el vector normal, lo voy a dibujar exagerado Es este vector Ese lo conozco Simplemente mirando la ecuación del plano veo que es Menos 2, 1, 1 Los coeficientes que acompañan a X y Z Este es paralelo a esta dirección, porque ambos son normales al plano Si yo puedo hallar este vector P'P Como proyección de P0P Sobre el normal Ya está, ya voy a tener resuelto el problema Fíjense lo que voy a plantear acá Este vector y este son lo mismo O sea que esto es P'P Esto es P'P Y voy a decir que El vector P0P' Este vector Más este otro Sumándolo por la regla del paralelogramo Perdón, en este caso así sería por la poligonal Si hago este paralelogramo Por la regla del paralelogramo Esto es más física Esto es más típico de física que de álgebra Pero vale también Yo digo que P0P' Más P'P Es igual a O sea, si me muevo primero así Y después así Es lo mismo que el de P0 a P P0 es dato P también P0 a P P0 es un punto perteneciente al plano Que lo voy a sacar de acá Muy bien Ahora esto No es otra cosa que la proyección Vectorial de P0P Es la proyección Es la proyección de este Sobre el normal Sobre el normal Entonces mi ecuación Que tenía como incógnita P' Pasa a ser P0P' Más la proyección P0P Sobre el normal Proyección vectorial Es igual a P0P Estos dos vectores Los voy a escribir como P' Menos P0 Punto final Menos punto inicial Más la proyección 0P Sobre N Igual a P menos P0 Cancelo este con este Y solamente me queda Despejar P' Tomo este término Lo resto en ambos miembros O lo paso restando Y me queda P menos La proyección P0P Sobre el normal Proyección vectorial Esta es la fórmula Que me va a servir Bueno A ver Necesito para hacer esto Un punto perteneciente al plano Miro acá Y digo Cualquier punto Que cumpla con esta ecuación Va a ser mi punto P sub 0 La voy a hacer lo más fácil posible 0 en X 0 en Y Y Z vale 5 O sea 0, 0, 5 Podría haber elegido otro 0 en X 0 en Z Y vale 5 Es exactamente lo mismo Yo los invito A que lo hagan ustedes Yo voy a hacer con uno solo Ustedes prueben con otro Bueno Bueno a ver P sub 0 P Proyectado Hay que hacer la proyección Si P sub 0 P Lo necesito para esto P sub 0 P es P sub 0 P es 1, 3, menos 5 El punto P Menos 0, 0, 5 Punto final Menos punto inicial 1, 3, menos 10 La proyección La proyección Por el normal El normal lo teníamos Menos 2, 1, 1 Sobre la norma de esto 2 al cuadrado Más 1 al cuadrado Más 1 al cuadrado No le pongo la raíz cuadrada Porque está al cuadrado Por Menos 2, 1, 1 Me queda Menos 2 Más 3 Menos 10 Sobre 4 más 2 6 Por Menos 2 1, 1 Acá tengo 9 sobre 2 Esperen que voy a verificar 9 sobre 6 Perdón 9 sobre 6 Menos 9 sobre 6 2 Simplifico Y me queda Esto por esto Más 3 Esto por esto Menos 3 medios Y menos 3 medios Esa es la proyección Y ahora vengo acá P' es El punto P 1, 3, menos 5 Menos Esta proyección Menos 3 No, perdón Más 3 Menos 3 medios Y menos 3 medios ¿Qué me queda? 1 menos 3 Menos 2 3 más 3 medios Porque es menos menos Son 9 medios Menos 5 más 3 medios Son 7 medios Esta es la solución Si no cometí ningún error Menos 2 9 medios Y menos 7 medios Vamos a hacer una verificación Voy a hacer una verificación No lo voy a calcular de otra manera Simplemente quiero verificar Si esto está bien Verificación La primera La primera P' 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 Este punto Este Cumple con aquella ecuación Y A ver Meno 2 por X Meno 2 por Meno 2 Estoy reemplazando acá más I más 9 medios más Z más 7 medios debe ser igual a 5 acá me queda 4 más 9 y 7 16 medios igual a 5 algo falló ahí tenemos un problema hay un signo menos que está dando vueltas y que no está bien menos 7 medios acá hay un signo que no está bien menos 5 menos menos 3 medios este es negativo y aquí vos que cuidado es menos 7 medios ahora sí si yo pongo ese valor acá me va a dar menos 7 medios 9 menos 7 medios son 2 medios ahora sí muy bien hasta ahí verifique una sola cosa que el punto pertenece al plano ahora para que sea realmente la proyección este vector este vector debiera ser paralelo al normal o sea el punto ya sabemos que pertenece al plano vamos a buscar el punto el vector P'P o sea 1 1 3 menos 5 menos P'P menos 2 9 medios y menos 7 medios me queda P'P 1 menos menos 2 es 3 3 menos 9 medios son 6 medios menos 9 medios menos 3 medios y menos 5 más 7 medios son menos 3 medios este debiera ser paralelo al normal ¿si? o sea que 3 menos 3 medios menos 3 medios debe ser igual a un valor un escalar por aquel por menos 2 1 1 si si K vale menos 3 medios si K es igual a menos 3 medios yo tengo que ese valor de K por este vector me da esto conclusión acabamos de verificar que esto está bien este vector es paralelo al normal ¿está? traten de hacer estas cosas porque fíjense que la verificación me llevó 5 renglones y ahora me quedo tranquilo de que esto está bien pude haber cometido cualquier error que de hecho lo cometí si yo me quedaba acá y no verificaba algún puntito me iba a faltar bueno hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!